Una vez oí cantar, era el ángel del Señor, que anunciaba la llegada de aquel ser tan especial. Nuestro hermoso velo blanco, con la estrella entre sus manos, poco a poco aparecía nuestra reina del amor. Eres tú, María, eres tú la reina, eres tú quien coronaba las estrellas. Eres tú, María, Madre del Señor, eres tú la guía de la humanidad. Eres tú, María, eres tú la reina, eres tú quien coronaba las estrellas. Eres tú, María, Madre del Señor, eres tú la guía de la humanidad. Eres tú la guía de la humanidad. Eres tú la guía de la humanidad.